Un enfrentamiento entre presos dejó el domingo una veintena de muertos en Ecuador, cinco de ellos mutilados. Hay además media decena de heridos graves. Los enfrentamientos tuvieron lugar el domingo en la prisión del Turi, en la ciudad andina de Cuenca, en el sur del país. Según el gobierno, tras la intervención de 800 policías y 200 militares, el centro penitenciario fue controlado. Durante el incidente, algunos reclusos agitaron una bandera blanca y otros una tela, en la que con letras rojas decía, saquen a los de Máxima, el pabellón donde están los presos considerados los más peligrosos y en el que se originó la pelea. El gobierno afirma que el enfrentamiento se debió a que hay una organización que quiere tener el poder absoluto al interior del centro y unas células se revelaron. Las cárceles lastimosamente se han convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente, pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias. El año pasado, las cárceles ecuatorianas fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron más de 320 muertos. En febrero de 2021, 79 presos murieron en varias revueltas simultáneas en cuatro cárceles del país, incluida la del Turi.